Música Hola que tal, bueno pues bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os vengo a enseñar una shaker Pero no es una shaker normal No es para hacer una postal, no es para hacer un mini álbum No es para hacer una portada, es para hacer un home decor En este caso es una maderita que le regalaron a Lara Para el aniversario con forma de unicornio ¿Qué pasa? Que en cuanto la vimos empezamos a hablar ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¡Ah! Shaker Así que creo que iba a ser un experimento Pero como ha quedado bien, os quiero enseñar Cómo lo he hecho, cómo lo he preparado Y los trucos que quizá os puedo enseñar a partir de este tutorial Es verdad que es complicado hacer exactamente esto Si no tenéis la madera, el elemento este principal Pero creo que os puede ayudar a inspiraros A saber cómo preparar una shaker Tanto en esta forma como en otras Y que os ayude a crear, a inspiraros Y sobre todo a hacer cosas muy bonitas Os dejo con el vídeo Pero si os queda alguna duda Si hay algo que no entendéis, por favor Dejadme un comentario Decidme qué es lo que necesitáis E intentaré resolver todas las dudas Sobre todo si es la primera vez que has llegado al canal Por favor, preséntate Dime de dónde vienes Qué es lo que vienes a buscar al canal Si te ha gustado el vídeo O si has echado algo en falta Y nada, solo me queda recordaros Que le deis pulgares arriba a este vídeo Que os suscribáis al canal Y le deis a la campanita mágica Para que así Youtube os recuerde Cada vez que hay un nuevo vídeo Si no lo sabes Si no te acuerdas O acabas de llegar Son todos los martes Y los domingos a las 12 Y nada, nos vemos el próximo día En Youtube Vamos a utilizar Por un lado La colección de fábrica de Coru Nueva que ha salido Esta del Koala Que se llama Puffy Fluffy Y es la versión Girl ¿Vale? En principio tenéis para chica y para chico Creo que aún siendo infantil Tiene unos colores muy yo Muy utilizables Y muy Lara Que en este caso es para ella Así que bueno El unicornio de madera Es de Miss Creatica Se lo enviaron como regalito Para el quinto aniversario Y yo le dije Ay con esto Y ya me lo enchufó Me dijo Ah pues para ti Pero no para mí para quedármelo Sino para mí Para hacer este vídeo Y que luego lo pueda colgar en la tienda Así que vamos a hacer Un shaker con esto Son unos tonos muy pastelito Obviamente claro Son de bebé o de niño o niña Y tienen unos colores así Y por aquí tienen estos más llamativos ¿Vale? Yo creo que voy a ir mezclando Por ejemplo Un poco de este Un poco del otro Un poco de aquí Un poco de allá Este es el que más me gusta Tengo que decir Entonces Mi idea es hacer un shaker Con el unicornio este ¿Vale? Hacer pequeñas divisiones Y luego crearle la shaker ¿Qué pasa? Que para hacer esto Necesitaríamos crear un volumen Poner un acetato Y otra capa de Una para cerrar Que serían los papeles Y otra por encima Para aguantarlo todo ¿Vale? En este caso Yo voy a utilizar como volumen La madera en sí Porque esto tiene un grosor Yo creo que de unos 5 milímetros No lleva 3 milímetros Entonces Aquí viene la cosa más difícil Que tiene este tutorial Y es hacer la silueta del unicornio Este no tiene más misterio Que colocar la pieza Encima de una cartulina blanca Marcarlo todo Y con mucha paciencia Mucha paciencia Sacar esto Tengo que decir Que yo lo he hecho a mano Ni cameo ni cameas O sea Tiene sus imperfecciones Si os fijáis Si veis Por aquí O por ejemplo Aquí en la puntita Del cuerno ¿Vale? O sea que Que es handmade 100% Lo que pasa es que Esto una vez colocado Si le pasamos un poquito Una lima Reduce un poco Esta Pues eso Imperfección Y hace que se quede Todo como más alineado De todas formas Antes de pegarlo Ya le voy a hacer Este repasillo Así que vamos a utilizar Esto Y esto ¿Vale? Aquí lo que tenemos que hacer Es pegarle un trozo De acetato Aquí la lámina De acetato La dejo aquí Para que no refleje tanto Y vamos a trabajar Con la pieza De unicornio Obviamente Por el lado contrario Porque aquí nos interesa Pegarlo Al acetato Y todo esto Era pegado Aquí encima El problema Está básicamente En que Esto Es más fino Que esto Y esta es la cinta Más finita Que yo tengo Así que bueno Voy a intentar Colocarla Y si no Bueno Pues vamos a Trabajar Con paciencia Y unas tijeras Esto bastante Cinta de doble cara ¿Vale? Bastante cinta Lo que pasa Es que no A ver Es bastante laborioso Entonces todo lo que es El morrito Y las diagonales Lo estoy dejando Un poco así Porque lo que os decía Solo va a ir pegado Aquí encima ¿Vale? Entonces Lo voy a pegar No sé si vais a ver nada Pero bueno Voy a intentar Ponerlo Abajo Para ahorrarme Cortar aquí ¿Vale? Vale Ahora ya tendría El acetato aquí Y ahora Lo más laborioso Es En este caso Ahora cortar El bordecito Con las tijeras Una vez Tengo lista La pieza Esta Es la que irá pegada Aquí Ya podría empezar A preparar los papeles Eso lo apartamos Y entonces Lo que voy a ir haciendo Ahora es decidir De qué color Voy a hacer cada Cada pieza Por ejemplo El morrito Con un lápiz Sin más ¿Vale? Coloco Es importante Que cuando marquemos Penséis que tenemos Que pegar el papel Un poco por encima De la madera ¿Vale? Entonces no Vayáis justo al borde Porque es que no nos sirve Para nada Es mejor tener que recortarlo Cogemos así Por ejemplo Y marcamos Esta parte interior Así Una vez Tenemos hecho esto Solo con las tijeras Tendríamos que hacer Un corte Un poquito más grande De lo que acabamos De marcar Y sobre todo Borramos el lápiz Ya tenemos hecho esto Tendríamos que pegarlo Por aquí Lo que pasa es que Lo que yo voy a hacer En este caso Es prepararme primero Todas las piezas Porque si a la hora De montarlo Por lo que fuera Este me queda muy cerca De otro que se parece O tal Lo iría modificando En principio No lo voy a hacer Porque como lo estoy viendo Lo voy a ir pensando Poco a poco Pero en principio ¿Vale? Pieza a pieza ¡Gracias! 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 Ahora nos tocaría Pegarlo todo Por detrás Lo giro Y lo que voy a ir haciendo Es poner Cola blanca En este caso Cola de nudo Esto lo hago Porque primero Me da Porque es madera Entonces nos da la opción De utilizar este tipo De adhesivo Como es madera Nos da la opción De utilizar Un adhesivo Líquido Así como el acetato Es no poroso Y no quedaría bien Aquí no hay problema Así que ponemos Un poco de Cola blanca Y luego la pieza Sobre todo Contando que va Al revés ¡Gracias! 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 Ya estaría Ahora lo que es importante Lo que os decía Que seque súper bien Así que le voy a dejar Esto debajo Voy a poner La cincha encima Que pesa bastante Y lo vamos a dejar Secar bien 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 Ya tenemos esto Súper súper seco Entonces Lo primero sería Poner la cinta De doble cara De nuevo aquí Una opción Para pegarlo Es utilizar Glossy Poner súper poquito Y colocar La otra pieza Con mucho 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 Cuidado ¿Qué problema hay? Que el acetato Al ser plástico No es poroso Y entonces Tiene que estar Súper súper seco No se puede tocar Mucho ¿Vale? Yo voy a hacer esto Os lo advierto Entonces Lo primero Poner lentejuelas En todos los huecos Voy a hacer esto Gracias por ver el video. 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 Y ahora, igual que antes, lo dejamos secar muy 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 bien. Entonces, lo mejor que podemos hacer, buscar un cartón contracolado, lo colocamos encima, así, y en este caso voy a poner la cinch encima. Bueno, pues ya está. Ya ha quedado todo seco, mirad. Estos son los blanquitos que tienen las lentejuelas multicolor y los de dos colores por separado. Me da penita porque yo creo que así quizá lo veis mejor, ¿no? Sin tanto reflejo. Entonces, ahora lo que quedaría pues ya sería ponerle un titulito aquí, quizá darle un poquito los bordecitos con algún color, pero como es para Lara, o sea, yo creo que ella va a querer poner aquí scrap shoe, quizá algún enamel o así, pero creo que se lo voy a dejar así y que ella lo acabe de decorar. Porque creo que para colgarlo así queda ya súper, súper bonito. Bueno, pues espero que os haya gustado la idea de utilizar esta madera para hacer este shaker decorativo, que os animéis a hacerlo tanto con esta como cualquier otra que tengáis. Y nada, espero que os haya gustado mucho.